Un café y un par Que bueno, que hoy es el día y rico me va Agua, diente y bacalao No me te tengas más aquí Que lo que quiero ya lo vi Un café y un par No te quiero Cábelo, sí, café y un par No te quiero Cábelo, sí, café y un par Anda, boleguero, sí, café y un par Anda, boleguero, sí, bebe primero Anda, boleguero, sí, bebe campeón No te quiero Anda, boleguero, sí, bebe campeón Anda, boleguero, sí, bebe campeón Anda, boleguero, sí, bebe campeón Yo, boleguero, sí, bebe campeón Ahora, boleguero, sí, bebe campeón ¡Ey! ¡Gracias!